de la ciudad. Sábado veinticuatro de agosto, Club de Leones Fantino Cotui presenta, la fiesta del pueblo, a cargo de la indomable interiba, la inquieta. Cuando estamos en la cama. Donald Presley. Por más fruería que haga. Pablo el swing. Vete, vete, amor. Luigi Pérez. Hoy va a la calle, va a gozar a mi vida. Y artista invitada del género urbano, Debi Flow. En un conciertazo típico bachatero bailable. Sábado veinticuatro de agosto, Club de Leones Fantino Cotui. Información ocho cuatro nueve tres cincuenta y seis cuarenta y siete catorce y ocho veintinueve seis setenta y nueve cero cero setenta y ocho. Y pa' que nadie te lo cuente. Es parao que quiero los hombres.